Ya no puedo más verte sufrir Ya no puedo más decir que sí Ya no puedo lejos de aquí Y es que no puedo ya ni amarte, odiarte no puedo La vida es tranquila La vida es tranquila La vida es tranquila Mi música es un llanto exterior Porque lo que amo siempre me hirió Amarte es deseo de mi interior Porque sigo siendo esclava de tu dolor Porque tu dolor es mi dolor Ha sido difícil saber quién soy Desde que este mundo perdió el control Hermano cada pensamiento es un llanto Y ya no puedo más verte sufrir Ya no puedo más verte sufrir Ya no puedo seguir así Ya no puedo verte fin Ya no puedo más y no quiero Ya no puedo más decir que sí Ya no puedo lejos de aquí Es que no puedo ya ni amarte, odiarte no puedo La vida es tranquila La vida es tranquila La vida es tranquila Odio mi timidez Odio mi timidez Odio dejarte pasar de mis límites Odio la estupidez De tener que elegir entre el mundo y la sencillez Odio que el mundo esté al revés Odio lo que haces cuando me ves Odio tener que hacerte ver Que a veces debería odiarte y no puedo Oh, you must take it easy Esto está pecado de frikis Odio tus ideas nazis Incapaces La vida es tranquila La vida es tranquila La vida es tranquila La vida es tranquila La unión perdió ante la fuerza En nuestras cabezas no hay poder sino esperanza En nuestros días no hay amor sino venganza Es tiempo de matanzas Te pido, mantén la calma Yo pregunto y contesta mi alma Destruye todo y por eso te falta Sabes tu enemigo está debajo de mi cama Valiente no es homicida Despiértate esta mañana Abre los ojos y sal del centro de la diana Te darás cuenta de que las acciones que tú amas Son las que aborreces cuando son de otra persona Analízate, saca conclusiones Dale un juicio justo a tu persona Dale un juicio justo a tus santas escrituras ¿Qué es lo que has hecho con ella? Tiene que ver con las metas de vuestras culturas Si eres pobre tus enfermedades no tienen cura Todos lo saben no hay niveles en nuestra locura Aunque lo tengas todo enfermarás de la amargura Vive atrapado en el deseo de vivir la vida ¿Te has dado cuenta que vivimos en una ironía? ¿Por qué te extraña que haya guerras pero qué esperabas? Si solo sabes combatirlas con más violencia Ya no quiero más verte sufrir Ya no quiero seguir así Ya no puedo verte frí Ya no puedo más y no quiero Ya no puedo más decir que sí Ya no puedo lejos de aquí Es que no puedo ya ni ir Amarte, odiarte no puedo Oh, you might take it easy Destos apretados de frikis Odio tus ideas nazis Incapacit, la vida es tranqui 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 You might take it easy Take it easy Gracias por ver el video.